El reciclaje, la sostenibilidad y la economía circular no son solo conceptos, es la razón de ser de Job y Servicios Ambientales. Nuestro propósito es hacer del residuo un recurso, con el fin de ayudar a las empresas a formar parte de la circularidad y alcanzar el objetivo de residuos ceros a vertederos. Tras cinco décadas de trayectorias, somos referentes en el sector medioambiental. Somos gestores de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos. Y además, contamos con la única planta de tratamiento de residuos en Sevilla Capital. A nuestras emblemáticas cubas verdes le sumamos el valor añadido de ofrecer un servicio de consultoría y formación acerca de cómo nuestros clientes tienen que tratar el residuo que producen en sus instalaciones. Cuando estos residuos no llegan a planta, los fraccionamos, clasificamos y almacenamos para dar salida a valorización. En definitiva, damos un servicio integral 360. Sin lugar a dudas, todo ello podemos hacerlo gracias al gran equipo de profesionales que tenemos en la compañía alcanzando cuotas de excelencia en cada fase de gestión de residuos. No es fácil recorrer el camino hacia la circularidad, pero con la ayuda de expertos puedes conseguirlo. Nuestra misión es hacerlo fácil para ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.